Altos representantes de organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, alejaron este viernes de que la pandemia del coronavirus ha elevado las desigualdades en América Latina. Detalles a continuación. Las desigualdades en América Latina propulsadas por la pandemia del coronavirus y la necesidad del fortalecimiento de la integración regional. Fueron temas centrales de discusión de altos representantes de organismos internacionales en el primer foro de Davos Virtual. Con la cuestión sobre la mesa de cómo lograr que América Latina tenga su plan Marshall post-COVID-19, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, instó a la región a usar los recursos que hay a su disposición para restablecer un crecimiento inclusivo. El vicepresidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Pablo Sanguinetti, coincidió en advertir del aumento tremendo de la desigualdad en la región por la pandemia y señaló la necesidad de fortalecer las instituciones para aprovechar bien los recursos que lleguen y superar esta crisis. Sobre la vacunación, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Mario Simoli, denunció en el debate el acaparamiento de la vacuna por parte de los países más ricos. Y el tema de la vacuna, hay un acaparamiento global en contratos, en procesos, en posicionamiento y nosotros que estamos trabajando para América Latina tenemos que apoyarla con un discurso político y con un discurso de integración. También la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan reclamó un nuevo pacto social en Latinoamérica para reforzar los servicios básicos, reducir las crecientes desigualdades y poder afrontar la recuperación con una gestión adecuada. Una nueva ronda de préstamos de emergencia no condicionados para la región sería muy importante, alrededor de 50 mil millones de dólares dio el Fondo Monetario en la primera ronda, una segunda ronda sería muy importante. Latinoamérica es una de las regiones del mundo más afectada por la pandemia de la COVID-19, donde ya ha causado más de medio millón de muertos, y la que más va a sufrir sus consecuencias económicas con caídas del PIB regional, que según los grandes organismos internacionales, aquí representados van a rondar el 8% en 2020. La región corre riesgo de encaminarse otra vez a una década de pérdidas y no logra encontrar fuentes de financiamiento para poner en marcha proyectos que generen empleo y productividad. De esta manera finalizamos, como siempre les exhortamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.